Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Bueno, mi pequeño amigo y yo hemos aprovechado que hace un día tan fabuloso en Madrid y nos hemos venido aquí al Madrid Río que es un pequeño pulmoncillo que tiene esta ciudad En fin, sea como sea, camaradas, me habéis estado pidiendo en comentarios que os enseñara a tocar esta canción, este temazo Mi historia entre tus dedos de Gianluca, que sepáis que es un tema, ya lo comenté en el tutorial de guitarra, pues que me recuerda mucho a una época de mi vida en la que viajé mucho por Latinoamérica Y recuerdo que siempre que tocaba este tema era un exitazo Y es que es un clásico de esos que no se olvidan y aparte es un tema que es una canción que os va a servir si queréis enamorar a alguien Es una canción que toca un poco la sensibilidad así de la gente en general Bueno, si queréis seguir enamorando a vuestra pareja podéis perfectamente también tocarle este temilla y os ganáis ahí unos puntillos Pero bueno, me dejo de chachar a las camaradas, vamos a darle caña Antes de nada que sepáis que, bueno, que tengo un ukelele soprano, ¿vale? Que siempre me lo preguntáis luego, ¿eh? ¿Qué ukelele estás utilizando, tronco? Pues eso, un soprano, un Gretsch, una nueva adquisición que, bueno, ya os contaré algún día cómo llego a mis manos Vamos a emplear los acordes de la tonalidad original, ¿vale? Voy a simplificarlos un poquillo para que sea apto para todos los niveles Venga, nos vamos, el primer acorde que vamos a encontrar es Re menor, ¿vale? Ya lo conocemos, ¿vale? Luego nos vamos a ir de aquí a un Sol ¿De acuerdo? También, fácil De aquí nos vamos a un Do, pero en vez de irnos a un Do normal nos vamos a ir a un Do novena ¿Vale? Que tiene esa tensión, ese sonidillo especial, característico Y de aquí nos vamos a un Fa, ¿de acuerdo? Va a ser la opción más sencilla Y estos van a ser un poco los acordes que vamos a ir encontrando durante toda la estrofa, ¿vale? E incluso vamos a seguir ese mismo orden Vamos a llegar de todas formas al estribillo, ¿vale? Terminamos de ver los acordes y ya nos ponemos a aprender el ritmo y el resto de la canción A ver, en el estribillo podemos empezar con un Do Luego nos vamos a Sol Y aquí nos vamos a ir, ojo, a un La sostenido ¿Y cómo se hace eso de La sostenido? Pues recordad que si esto es La, voy a tener que bajar estos dos y pulsar estas dos cuerdas de aquí ¿Vale? Entonces hago aquí una mini cejilla con el dedo uno En la primera y segunda cuerda, primer traste Y con el dedo dos y tres Ahí tenemos nuestro La sostenido, ¿de acuerdo? ¿Vale? De aquí nos pasamos a La menor De aquí a Fa Y Sol Y el estribillo se repite cada vez que se hace, pues se hace como dos rondas Que sepáis que la segunda ronda va a ser exactamente igual Do Sol La sostenido ¿Vale? A mí me gusta más hacer la cejilla así, la verdad Y de aquí ya me paso a La menor Y la diferencia va a ser que voy a hacer Fa Pero de ahí me voy a pasar a un Mi séptima Que realmente lo digitaríamos Ya sabéis, esto es Mi ¿Vale? Pues si queremos hacer Mi séptima Lo que vamos a hacer es con el dedo uno Hacer una cejilla Y vamos a colocar el dedo, por ejemplo, dos y tres Pues en la cuarta y en la segunda cuerda Ahí tendríamos nuestro Mi séptima ¿De acuerdo? Ya sabéis, es un acorde que no es, la verdad, no es sencillo Yo os diría que si tenéis mucho problema, pues que hagáis un Mi tal cual ¿De acuerdo? Bien, me dejo de chacharas Vamos a ir dándole caña al ritmo Fijaros que el ritmo Pues va a ser un TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA Novena, fa, re menor, sol, do novena, fa. Vamos a ir tocando la canción, catarareándola un poquillo. No me tengáis en cuenta, por favor, el tono de voz, ya que realmente lo que quiero es que os quedéis con los acordes de ukelele y voy a ir tarareando el tema para que tengáis una guía, ¿vale? Y vamos a llegar hasta el estribillo y ahí vamos a ver qué ocurre. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Y aquí volvemos a do novena. Tu sonrisa que a mí mismo me hablo tú para... Y fa, y so. Y pasamos al estribillo. Do, vamos a hacerlo dos compases. Sol, dos compases. La sostenido, un compás. La menor. Fa. Sol. Otra ronda. Ahora empezamos, ya sabéis, la segunda ronda del estribillo. Do. Dos compases. Sol. Dos compases. La sostenido, un compás. La menor, otro compás. Medio compás de fa. Y las dos rasgadas de acuerdo en mi. Son ahí en plan acordes de tránsito, por eso le da así como más dinamismo. Y de ahí al la menor. Bueno, camaradas, y que sepáis que el de ahí pasaríamos a otra estrofa. Ya sabéis, las estrofas se repiten. Y volveríamos a hacer otro estribillo. Y bueno, que sepáis que es todo un poco igual. Ya os he enseñado las partes que se van repartiendo a lo largo, se van sucediendo a lo largo de la canción. Solo deciros que el final de esta canción, pues, es con un efecto que se llama fade out. Es una manera distinta de terminar y es simplemente ir bajándole el volumen, atenuándolo poco a poco. Es cuando él hace lo del na-na-na. Bueno, fijaros, un ejemplo de fade out. Cada vez voy tocando más flojito hasta que apenas ni se escucha. Bueno, ahí estaría bien. Y nada, camaradas, eso ha sido todo. Recordaros que si estáis aprendiendo a tocar ukelele y no os veis muy sueltos y sentís que necesitáis una base, ya que habéis aprendido un poquito de aquí, un poquito de allá, pero os cuesta ordenarlo, pues que tenéis mi curso de ukelele para novatos. Os dejo el enlace en la descripción y al final de este tutorial no me resta más que pedirte que si te ha gustado el vídeo, pues que me des un like, please. Y si, bueno, no estás suscrito a Carbaguitar, pues ya sabes, le das a la campanita y Mr. YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Os quiero, camaradas! ¡Os quiero! Cae la luna llena sobre el viejo manzanares Todos los juglares disfrutan de impunidad Para ser valiente no hay que hacer oposiciones Olvida los principios de la ley de gravedad ¡호! ¡ž! ¡Hola!